Fran Más Televisión y hay que recibirla con un aplauso muy fuerte para que ella se ponga contenta y llega hasta aquí entonces recibimos con un fuerte aplauso al hada maravillosa del bubalú Eiber Maravillosa Disfrutadla por favor es mágica no digo más Suele ser un hada de los cuentos pero hoy voy a ser un hada de la música antes que nada antes de empezar necesito que me contestéis con fuerza que no os he oído nada buenos días ahora sí eso sí bien y yo quería yo quería precisamente hablar con vosotros con los niños de la plaza porque os voy a cantar una canción que seguramente os vais a saber y necesito que cantéis conmigo aunque sea el estribillo trato hecho trato hecho o no sí sí o no sí ¿qué ha pasado? que quiero subir aquí contigo ¿queréis subir conmigo? sí ¿en serio? esta también por allí por allí no tengáis miedo pasad por aquí pasad, pasad que me gusta es ella la que lo ha movilizado todo tenéis que prometer que vais a cantar conmigo en espacio claro vamos a cantar con ella ¿verdad? sí o no eh vamos a cantar vamos a cantar que si os oímos desde aquí nos da más ganas que os vean bien venid por aquí a ver ¿estáis listos? a ver vamos a calentar un poco la voz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Más alto ya está lo que oír, y eso me hace sufrir Yo quiero ser un hombre como tú y de la ciudad total Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono a mí me va a aburrir A ver quién se lo sabe Oh, tú y tú, yo quiero ser como tú Quiero andar como tú, andar como tú A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí me lo traerías tú A mí no me engañas Mowgli, un trato hicimos yo y tú Del hombre luego, luego, el rojo juego para ser como tú Y dime el secreto cachorro, dime cómo debo hacer Dominar quiero el rojo fuego para tener poder Oh, tú y tú Más alto, no soy vos Quiero andar como tú, andar como tú Su biru biru batú Oh, tu salud Oh, dímelo a mí Yo no os oigo Si el fuego aquí me lo traerías tú Si el fuego aquí me lo traerías tú Bien Yo os he oído un poco así bajito, ¿eh? Yo veo a muchos niños aquí subidos, pero no estáis cantando ¿No lo sabéis? No Vale, pues vamos a hacer otra cosa Voy a cantar otra Esta era... ¿De qué película era? A ver, ¿de qué película era? Exactamente Esta canción era del libro de la selva, de la película Y en el libro de la selva hay un montón de animales feroces Pero esta canción no va de animales feroces Va de animales más tranquilitos A ver si adivináis qué animales son Es un animal que hace... Cuac, 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 cuac Es que tenéis que hablar muy alto, si no nos ven ¡Ah, un pato! Vamos a hacer un juego Voy a cantar una canción Vamos a hacer un repaso ¿El pato hace? ¡No! ¿El pato hace? ¡No! ¿El gato hace? ¡No! ¿El perro cómo hace? ¡No! ¿Y la vaca? ¡No! ¿Y el cerdo? ¡No! 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 Un pato que va cantando alegremente cuac, cuac Cuando se encuentra un lindo gato ¡No! 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 Un ganso se entusiasmó alegremente cuac, cuac, cuac Para cantar ante la gente cuac, cuac Y un perito que ahí estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar el cuchicuchicú no le sale Su voz tan fea era peor que la del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Y se puso a nadar cuic, 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 cuic Cuic, cuic, cuic Cuic, cuic, cuic Y un pato se entusiasmó alegremente cuac, cuac Para cantar ante la gente cuac, cua, cua Para cantar Bossa Nova Ahora viene vuestra parte un pato que va cantando alegremente cuac, cuac Cuando se encuentra un lindo gato Para cantar Bossa Nova Otra vez Un pato Puedes cantarla toda, ¿eh? Un pato Que va cantando alegremente Cuando se encuentra un lindo gato Para cantar Bossa Nova Un pato Que va cantando alegremente Cuando se encuentra un lindo gato Para cantar Bossa Nova Pobre pato se desafinó Cuchicuchicu no le sale Su voz tan fea era peor que la del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final Lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cui, 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 cui Darara, cui, cui, cui Cui, cui, cui Un pato Cui, 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 cui Darara, cui, cui Cui, cui, cui Un pato Un fuerte aplauso para los niños Maravilloso Ahora tenemos que salir Tenemos que decir adiós Chicos Unos besos Yo os organizo Tú déjate llevar Y ahora poquito a poco Vamos a ir desalojando el escenario Maravilloso Estáis guapísimos todos Fran Más Televisión Arroba Fran Más TV Rear Jajaja